Yo de la concha, y la marca Si que es normal Si que es normal Si que es normal, que es tuya, que es sin jugar Oh, mando disparado, mando disparado, mando disparado, por aquí 29, doble, 29, 29, sin escudo ¿En serio? ¿En serio? Ay, me cago en la leche Apúntele bien Madre mía, la de bala Solo he escuchado un paso, o sea que podemos intentar reventarle, pero no estoy seguro 30, 30 Sin escudo Ah, no, aquí, yo, aquí le han dado No, 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 no Eh, tengo paso aquí, tengo paso aquí, tengo Ya, y yo tengo tres Uno tumbado Y cuando pueda Si no, no pasa nada Vale, aquí hay enemigo creo Efectivamente ¿En serio? Se va cambiando de etapa En plan Goku Goku base Eh, Super Saiyan O alguna cosa así Vale, te estás curando Esto sí que me lo he dejado Pero de loco Esto es un bot Tened cuidado que esto es un bot, eh O sea, esto no disparáis ni de broma Por aquí tiene que entrar gente, eh Vamos Alguien le ha disparado al bot No, esto no es un bot Es muy malo Y yo más malo que es, pero no es un bot Y a la derecha también el tiro Están entrando de la tormenta Si Pues mira, podemos intentar enchufarle En un descuido así Descuidadete Tumbado uno Si, 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 pero tenemos que lootear todo esto Eh, aquí 28 28 Qué buena, Emilio Qué buena Eh, aquí está Eh, aquí está con pie, eh O sea, tenemos que intentar ir a russearle En la medida de lo posible Más que nada porque no queremos que lo reviva Ah, en serio ha hecho tan tonto de que Se han cerrado Cuidado Alas, nada más por saco Que no ha sido El simpático que me ha construido encima Me sale, me sale, me sale Eh, aquí abajo, aquí abajo 27 27 Iba, iba sin escudo creo Y aquí tenemos un boloncho, eh Ahí hay un boloncho suave Pero tenemos que tener cuidado con este de aquí Hostia, la tormenta Y seguimos fuera de zona Tío, me cago en la leche ¿Qué está habiendo alguien, Emilio? Ten mucho cuidado Que no te estás construyendo, eh ¿En serio? Queda uno, eh Sí, pues lo tengo aquí Tengo aquí paso ¿Dónde? No lo sé Pero tengo aquí paso Si tenía una bengala Sería un puntazo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que buena, Adri Qué buena Qué buena Vamos Olé Me he hecho 8 kills ¿Cuánto? Emilio, ¿tú cuántas? Yo 3 Y ya 17 Coño Escuchame